Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Sume dos años ya. No, no, ya no lo voy a decir. Vamos a ser cómplices, hombre. Ya quiero. Mira, ya ser cómplices, ya, ya. Esta noche. Si es él lo dice, dilo. ¿Cómo es? ¿Quién? No, no, no. Es verdad. Lo voy a decir, lo voy a decir. Señores, Jochizando y compañía. La leyenda. Atención, pueblo dominicano. La leyenda. Atención, pueblo. Ponle fanfaz. Pueblo dominicano, te habla tu amiga Diana Filco. No lo tires pa'lante, hombre. Te voy a desmontar un santo. Protégelo. Siempre es bueno. Lo voy a desmontar porque estoy herida, porque lamentablemente no pude acudir al llamado esta tarde. Resulta que el mozalbete en cuestión, Don Jochi, y su equipo, mis hermanos del Team de la Risa, estaban en una grabación en un programa que ustedes verán este sábado, ¿no? Qué chévere saber. El don, la leyenda que acaba, estaba celebrando el 25 aniversario de este programa, un caballero que estuvo hace poco en una actividad con la Orquesta Sinfónica Nacional, todo el mundo se acercaba y le decía, Jochi, tú eres de respeto. Y se tomaba foto con él. ¿Cómo era que le decían? Jochi, estoy enamorada. Jochi, tú eres de respeto. ¿Tú eres linda? Ok, entonces, el caballero en cuestión fue a su programa, a su grabación, mató, le fue nítido y lo vemos aquí, ¿no? Se ha liquidado con un potecito de gel antibacterial que no iba de Jochi. Atención, Cantu, si te falta algo, fue de Jochi. Oye, trajo el pote de que chévere saber, no iba de Jochi, no. Y Cantu lo sé yo. Y tiene su nombre ahí, para que nadie se lo lleve. Para eso, para que nadie lo lleve. Para que lo identifiquen por ahí. Cantu, el gel que te falta fue de Jochi, que se liquidó de cara a la mente, atento a figuras. Mira, o sea, que eso estaba, yo no sé, antes los moteles. ¿Qué? Las toallas y las sábanas. Robado en tal lado. ¡No! Eso es que los moteles todavía lo hacen. Lo hacen todavía. Las sábanas, las toallas y las toallas. ¿Lo hacen? Sí. Señor. Señor. ¿Cómo era que decían? No, el nombre del sitio donde usted iba, lo decían las sábanas, en la locura, el mojada, el mojada, lo decían robado. Como que el motel se llamara, por ejemplo… Sol de verano. Sí, sos de verano. Pero no, ¿qué es el sol? Sí, ahí, ¿verdad? Todo el otro loco. ¿Él, la escucia? ¿Él, la escucia? ¿Él, la escucia? Todo el otro ahí. ¿Él, la escucia? El internacional. Mira, mira, Maury Rietos. ¿Él, el querido del andén? la para y alegórico y lo va a pasar bien en el motel la para ponen todavía tú sabes que te pasan una fundita que tiene de todo adentro que tiene de todo una cuartilla tiene tremenda tiene sus usos y 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 todavía por ejemplo me dicen no sé cuando tú llegas te dicen es de paso te llaman saludos que va a tomar lo que te preguntan que va a tomar tremendo mediana si tu estas bien siempre hay que asegurar que no puede decir que es seco espérate espérate por ejemplo te llaman por ejemplo y te dicen bueno siempre saludos como que dicen es de paso saludos de paso o con amanecida un va a desear algo va a desear algo de tomar saludos va a desear algo de tomar si traeme dos mediana line que es lo otro que dicen yo se que es lo otro que pasa de paso de amanecida porque si es de día te preguntan tiempo dos horas o cuatro horas el expreso o el normal que tiempo caballero que te preguntan si es de paso cuatro horas porque pero destacado con el tasa del mundo como en esas cuatro horas oye hay baño no sabe nada de eso yo no sé ay que mentiroso ay cayó cayó maestro porque ocho del tiempo con aire o con abanico con aire o con abanico son dos horas cuatro horas y el expreso no el expreso es de dos horas y cuatro horas es la normal sabes que el expreso es más barata porque como son dos horas es más cómoda pero hay una que está muy bien acondicionada que te dice el expreso y las cuatro horas te valen lo mismo porque está muy dura y hay un truco bueno pero actualizado doble j doble j con su gorrita y actualizado hay un truco que te ahorra dinero que es esperar que está en las doce de la noche llegó la para llegó la raza llegó la para llegó la para llegó la para pero yo sé tiene información espérate espérate vamos a ver unos eruditos de cabaña eso es lo que se llama el síndrome del motel no un motel bueno un motel bueno cabaña buena pero que después de las doce donde que está el truco vamos a ver después de las doce tú pagas el precio de las cuatro horas pero después de amanecerte hasta las doce del mediodía del otro día pero y por qué porque es una regla porque parece no sé como que no viva gente entonces pusieron eso fuerte en muchas cabañas y hay tigres que terminan a las diez de comer y dan vuelta dos horas a esperar a las doce y van a las doce sí porque te dan sábana y de todo también sí y entonces ¿cómo es el asunto? desde las doce de la noche por el precio de cuatro horas tú puedes amanecer hasta las doce pero curioso es que mayormente el mismo precio casi casi siempre no la diferencia como de trescientos pero a veces señores pero hablan los expertos pero espérate hay cabañas temáticas ¿cómo es? hay cabañas temáticas ¿cómo cabañas temáticas? o tú en San Isidro hay cabañas de México que tú entres por el país cactus sembrado hay sombrero guindado ¡ahí está la prueba! temática hay de Egipto hay una momia así mira una momia de Egipto no, no, no y tú fajao y tú fajao y tú fajao cuidado y ese farajón mirado ¿cómo va a ser? ¿sí? ¿cómo va a ser? ¿tema tica? no, yo creo que te dices así con esa careta yo tengo como algo natado ¡ah! ¡ah! no, yo no sé nada yo sé tú tanto ¡ah, lo buenas! yo ah, no yo era actuando ¡ah, lo buenas! no, por favor ¡oh, no hay respeto! oye, no hay respeto oye, oye oye, hay un código que en la cabaña tú no puedes pedirle eso en la cabaña no se puede pedir cerveza ¿por qué? no, 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 no oye, en eso se lo escuché yo a Eduardo Santos ajá ¡oh! a ese bebé ok, a ese chichi ¿qué dijo ese bebecito? oye, ¿qué me dice? que por ejemplo la comida que quedan ahí ellos agarran o sea, la cerveza que que por ejemplo ya no se toma ¿verdad? y los residuos ellos agarran y la y la ligan con otras más y te hacen otras y la ponen en fría y la reciclan la reciclan todas las botellas que quedan a medio tallo o un poquito ya van echándole en el mundo eso son testimonios de gente que ha trabajado en cabaña en cabaña no te pide una cerveza no te puede no te puede y te la llevan ahí y te la de tapas ¡ah! eso te voy a decir porque eso te puede no, porque ¿cómo tú sabes quién? ahí mismo no, porque es que tú tienes que ese tigre porque yo siempre yo dame la tapa yo les reviso la tapa por eso mismo todo el tiempo entonces hay tigres que van con el de tapador puesto ¡pah! y te la de tapas ahí mismo y ahí hay trucos porque eso cuando yo, bueno yo me voy a quedar callado oye, pero es un aporte a la sociedad en un sitio yo vendía cerveza y a veces yo se me decía dame tres y cuando yo le ponía la tapa y la metí en la nevera y cuando iba a clase se la daba de nuevo está nueva ¿me entiendes? y ya tú sabes los verdugos verdugos van a la cabaña con su neverita ¡ah! va a seguir pero hablan los expertos pero Dios mío los sicarios los sicarios con su neverita pero yo seré multifacete como yo pensé que a lo bueno saludable que eso ¡ay! mi amor dime mire ahorita llamó un oyente diciendo de una señorita que le invitó para Cristo Rey y que pidió un bote y que él quería que pidiera una mimosa si él la encontró en el mamá ya fue también es verdad 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 si él la encontró en el mamaya y fue a la a la cuarentena para el calique es un pitufo que va a pedir es un pitufo que él quería que ella pidiera que ella pidiera una mimosa una mimosa una mimosa una verdad la tiene la tiene dénsela 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 hay que dársela hay que dársela a la joven que llamó hay que dársela la tiene la tiene you got it you got it tú no la sacaste de una iglesia fue oye fue que el mamaya la tiradente todavía está todavía no no ya un gimnasio ahora es un sitio bueno la tiradente hay muchachos no pero desde que tú vas a donde te invitó eso es para el caliche eso estaba a par de pasos de los yuchulín y ya tú sabes por donde que tú vas sí que estaba cerca el caliche del mamaya pero si de verdad amigo sea coherente amigo es verdad pregúntese que si usted entonces por ahí son el mamaya que tú la conociste algo buena dime estoy llamando al hotel el mismo golpe sí y que el hotel el mismo golpe don Juan y que el hotel el mismo golpe a dos buenas en los hoteles de la parte alta a ti te identifican en cualquier sitio ¿cómo así? hay dos diferencias en los hoteles de la parte alta de Cristóbal así para allá oye el cloro cuando tú cuando tú sales del hotel el perfume que tú llevas y el aroma es el cloro pegado a la camisa y tu cuerpo y en la cabaña de altura no tan aromatizada las cabañas ok ¿qué fue lo que él dijo? que en los hoteles más baratos el cloro puro sí cloro y mitolín cloro y mitolín puro puro pero entonces hay otras cabañas que son aromatizadas con algunos aromas artificiales que huelen muy bien huelen a hoteles ¿verdad? el problema serio los expertos señor ¿cómo tú lo sabes? yo leo yo leo yo leo y WJ Sagitario buenas ¿qué le pasó? tú sabes yo estaba ya en acción y por la radio dicen usted está encima y encima y le dicen también siempre encima siempre encima siempre encima señores ¿sabes una cosa que tú no puedes dejar que pase en una caballa? que el técnico entre a arreglar el televisor adentro ¿cómo es? que el técnico entre a arreglar el televisor no porque ahí él está viendo quiénes están ahí si es un chivato que haga eso quédese sin televisor mejor claro aquí nadie vino a ver televisión no se preocupe no se preocupe oye que el cable no se ve y que un técnico me entra y carrega el televisor que no se vea yo no vine a ver televisión tengo yo en mi casa exacto y que sabes tú un amigo complicado o a ponerte una camarita si yo tengo televisión en mi casa una vez eso está una vez si eso es mentira es un mito lo de la cámara adentro ey pero mira que buen truco un amigo mío dice que él era el rey de las cabañas sábado en la mañana como así sábado en la mañana tranquilo y resolvido entonces cuando salía de ahí se metía en el súper al supermercado al supermercado entonces él salía con olor a supermercado a verduras y legumbres que tigera que bueno pero déjame decirte algo sí pero está buena buenísima no yo no puedo decir que está buena yo no puedo decir que una gloria que verdad pero tú sabes cuál es la hora que haces oye hombre dime dime tú sabes cuál es la hora ve la diana pero yo no puedo decir que está buena como cabilame el morenito como chico usted la leyenda 25 años se llevó la cosita de que chévere sabe ya no te distinto que tuvo buena no le van a dar el gran soberano dos pifias dos pifias me robé un balito se busca se busca apoyando los malos de la caballa qué buena técnica esa y a una caballa y salir para el sur no retráctese pero la leyenda tú sabes cuál es la mejor hora de ser infiel en una cabaña no es para que lo hagan para que estén al tanto las mujeres para que no les pase la mujer y los hombres la mejor hora para ser infiel es las 6 y 7 de la mañana pero por qué la gente sale para el gimnasio sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva